Se presentó ante el Consejo Distrital el proyecto de acuerdo con el que se eleva los subsidios a los que acceden los estratos 1, 2 y 3. El alcalde Alfonso Edjard radicó el documento en la Secretaría de la Corporación Edilicia con solicitud expresa para su discusión y aprobación por parte de los corporados. La propuesta requirió de un detallado análisis financiero, pues el distrito aportará 1.833 millones más que provienen de los recursos de alumbrado público. Primero quiero darles una buena noticia y es que hoy se presentó el proyecto de acuerdo para que las familias de estrato 1, 2 y 3 tuvieran subsidios los más altos que permite el gobierno nacional. Del 80% para estrato 1, del 50% para estrato 2 y del 40% en estrato 3. ¿Desde cuándo aplicarán? Desde que el Consejo Distrital lo apruebe y en la próxima factura, esperamos que ya esté aprobado, ya venga los subsidios totalmente efectivos y se haga un buen control también del agua por parte de ustedes en sus hogares para que la tarifa llegue lo más baja posible. Otro beneficio que empezó a implementar agua de Barranca Bermeja es el de financiar la factura del agua hasta en 36 cuotas para los estratos 1, 2 y 3 y hasta 24 cuotas para los estratos 4 y 5. Esto con el objetivo de aliviar económicamente las familias barranqueñas en la financiación en el costo de los servicios de agua. Según lo confirmó el gerente de agua de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez. Tal y como le establece el señor alcalde, el decreto 580 nos da la posibilidad de que los estratos 1, 2 y 3 puedan financiar hasta 36 meses su servicio y estrato 4 y 5 hasta 24 meses. Esos beneficios también van a estar dispuestos por todos los usuarios. Ya el personal de Aguas de Barranca Bermeja tiene claro toda la información y en ese sentido a la espera de que si algún ciudadano requiere ese beneficio, estamos atentos a atenderlo. Igualmente se debe a conocer que para presentar una reclamación ante Aguas de Barranca Bermeja, la empresa tiene dispuestos canales tanto presenciales como no presenciales. Para hacerlo de manera presencial pueden dirigirse a la sede comercial de la entidad ubicada en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia o los canales no presenciales como el chat a través de la página web www.aguasdebarrancabermeja.gov.com o a la línea telefónica 620-3117 o a la línea de emergencia 116. La llamadora será elplemento cárcel de los canales yorksk.com O a la línea behjar de él, de la Ratón percentage web www.aguasdebarranca.gov.com